Muy buenas a todos, aquí Adrián y bueno estamos en otro nuevo vídeo de Watch Dogs 2 Como he visto que os ha gustado tanto pues aquí os traigo no sé cuántas misiones, depende de esos 360 grados, eso es porque se alegra de volver a verlos Y no sé cuánto, depende de no sé cuántas misiones pondré en el vídeo, no sé, depende de la duración de ellas, aunque duran poco las cooperativas Pronto supongo que traeré hackeo y cazarrecompensas, he jugado poco porque no me gusta tanto, pero bueno, hay que alcanzar ¿Hay que destruir eso? Sí, hay que destruir eso, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay aquí un vehículo? Sí, pero creo que no tengo bombas Sí que lo mejor será, o creo yo, si no ve nadie, porque está el chucho ahí, la madre que pegue el chucho Voy a meterle ahí, acercarlo a lo máximo a la puerta, para ahora después, creo que puedo saltar la valla, así que mejor A ver, vamos a poner otra, ahora con teclado, vamos a rodear esto Eh, no es esto, estoy fuera del perímetro, así que no me toques los huevos, por favor Estoy fuera del perímetro, maldita sea Vale, tenemos a eso, el tío está al lado del otro, del otro, la otra cosa que hay que destruir No sé, este es un coche, el otro no sé lo que será, a lo mejor una caja Vamos a ver, a ver, abrimos esto El cochecito ya está aquí, no lo va a detectar el chucho, supongo Y espero, pues básicamente llevarlo al agua y a tapar por culo El patinazo lo he llevado A ver Mira, también tengo la habilidad esta para detectar a gente que tiene mucha pasta Si me la quiere detectar, porque nunca se sabe Hay 727 dólares, no está mal También conseguías, yo creo que te forraba más antes en el West Dogs 1 que en este Vale, uno, a tomar por culo, cochecito Adiós Un objetivo menos, hala A ver, queda uno Hombre tío Ah, malo, cosas mías, cosas mías Eh, no nos han detectado creo que todavía No nos han detectado y el tío creo que se está rascando los huevos No se, creo que no está haciendo nada Creo que estaba con el dron, pero no se, puede haber A ver, compañero A ver, este tío creo que no está haciendo nada No está rascándose los huevecillos Vamos a soltar el dron Que hay que destruir, a lo mejor No sé lo que habrá que destruir, pero a lo mejor lo puedo hacer con el dron terrestre Son cajas, vale Y no son muy efectivo Ah no, sí, no, no, no Son chetados, vale, vale Tigo, son cascos, tíos de esos que llevan casco y todo Pero supongo que si le doy en el chaleco Esta se hace o no se lo lleva la primera, será la segunda Pero si le doy en la mocha, no sé No me quiero arriesgar mucho Este tío creo que no está haciendo nada Y si entro por aquí A lo mejor le meto un tasseazo por a ese Y meterme por aquí, que tenga acceso a esto Quito la cámara y tengo dos tíos Puede, puede, puede ser, puede ser Puede ser Este tío no está haciendo nada Y si nos detentan tampoco pasa nada Ahora huyemos y a tomar por saco Pero bueno, como el tío quiera Tampoco quiero romper la ventana Porque si no voy a llamar la atención Lo único que me voy a hacer es el teaser Mi... Mi antiguo amigo el teaser Tengo la puerta Ah, que le había dado a la EF Y no me ha tenido que tocar Vale, digo, hasta que me ha detectado El rito de los huevos Pues no, no Ha sido... A ver, tengo alcance Sí, vale Abro Oye, un poco falso ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué extraño! Me cago en su madre Me cago en su madre Y el tío que no está haciendo nada Pero, eso ¿Qué coño ha pasado? El tío no está haciendo nada Está EFK Pero, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué me han detectado? Si no me han visto ¿Esto es un monoporro? ¿Unos porros? ¿O qué les pasa? ¿Ha puesto a moverse ya? ¿Qué se va a poner a mover? ¿Qué va a moverse? Al final voy a tener que hacerlo A ver si hace el 360 ¿Qué pena nos da eso? Pues... Vamos a ir a lo duro Con nuestro fusil De asalto A meterles un tiro a cada uno Entre ceja y ceja Y a tomar por culo El tío está EFK Y al final voy a hacer la misión Mientras se toca los huevos El tío Tiene huevos La cosa A ver Para acceder a eso A ver Voy a poner el troncito Y tengo que conseguir La K Que está aquí Vale ¿Hackeo esto? No lo puedo hackear Parece que no lo puedo hackear ¡Atención! Se ha activado una alarma ¡Dio! ¡Entra! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Gracias su madre! ¡Hijo de puta! Espera Creo que ha tirado una granada Vale tía ¡Qué chaval! ¡Qué guapo está aquí Cuando derriban el tron! Vale No ha hecho nada el tío Pues ya está Vamos a A lo duro Vale Así no ha hecho ruido No me tendrían que haber ni detectado Al final Para mí que se iba a hacer daño Digo ruido Al romper eso Pero no Nivel 10 Y no Como hemos completado la misión No se va a mover El feed de puta Y no No voy a poder completar Que caga la madre Más grande Más grande Más grande Queda poca batería En el bobi Vale El tío está haciendo Bueno Como ha durado poco Voy a meter solamente Una misión más Como esta no la puedo completar Me saldré Y voy a buscar otra misión Bueno Seguimos En otra misión Estamos aquí Con otro compañero Que creo que lleva A ver Que nivel es Tío Yo creo que soy nivel No tengo ni idea Y este nivel 17 Bueno 50 A ver Y creo que lleva El atuendo De West Dogs 1 Creo que es El atuendo De West Dogs 1 De De Primero Bueno El tío ahora mismo No me acuerdo De su nombre Pero Creo que sí O no A ver Hay un tío Ahí El tío se va Voy a ver Si me puedo meter Por aquí Siguiendo para acá Por aquí Y ahora que se ha ido El otro tío Voy a pillármelo Cuerpo a cuerpo Mi hijo de puta Dulce de sueños Desbloqueado Pero tenemos ahí Un chucho Venga el perro Tío El perro Tío Corre Corre Uff Hostia puta He dejado Fino 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 Y filipino Hijo de puta Que me come Que me come Bueno Tendría que estar La boca en el cuello Pero bueno Vale No ha muerto El compañero Yo le he cagado Demasiado Pero es que tío El puto perro Me cago en el perro Si no tenía que estar ahí Creo que ni siquiera Me salía En el minimapa Cuatro Tres O sea Hace que se ha ido al perro Y la pelo También le pueden meter Cuerpo a cuerpo No pasa nada Vale a ver No podemos entrar Una pena que no podemos entrar Para ahí Solo podemos entrar Para la puerta principal Saltando las vallas Sería la leche Pero no se puede Vale a suerte Vale parece que Joder puto perro Puto perro tío Puto perro A ver Esto se puede abrir Para bajar Pero para mi Y como se Desbloquearía esto Creo que está Por aquí ¿No? No 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 Puto Ah pero No tío Se me ha cerrado la puerta Que no me da cuenta Puta vida 9-1-1 Explíqueme De que se trata Fuck Ya que he estado aquí Me he cagado Un poquito Me he cagado Un poquito No te quiere No quieres ir a dormir Pues Adiós A ver Tío Que tenga con el Tissel Mira si está aquí Tío ¿Dónde tú? A ver compañero Tiene suerte De que haya venido Tío Tiene de allá Es para todo Vamos V Tío Pero si le he taseado Cojones Con Dios Otro bugazo más Bugazo más Pasa 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 Siendo apply Desaparecido Me ha pegado un tirónaco y ha desaparecido Ha sido preciosa la foto, chaval Creo que el tiro se ha ido Creo que se ha muerto Vale, voy a esperar a que aparezca Y me voy No me fío A ver si se han cargado A lo mejor por eso me ha dado el tirón Madre mía, todo es lo que hay ahí Ahí se ha ido Se ha teletransportado el chaval Vale, perro ahí Perrito Vale, qué puntería llevo Madre mía Hay que disparar He disparado ya, cosa mala Hay que salir de la zona ¿No hay un barquito por aquí? Mira, hay un barquito Pesquero y otro barquito por aquí Pesquero que está más cerca Y ya está ¡Vanca! Vamos Dale a fondo Esto no, supongo que no correrá mucho Bueno, más o menos corre Oh yeah Copyright, oh yeah Igual copyright Bueno, yo quería, la verdad Otro día intentaré jugar una misión que me gusta más Que no sé dónde está el sitio Pero bueno A ver si me toca Me va a conseguir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, apoyaros en un pedazo de like Comentarios, suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!